A esta novia la acaban de dejar en el altar Una muchacha así de labios carnosos Sí, sí, sí Cabello negro Sí Ojos grandotes Sí Y que tiene una chilla así de ¡Hola, güey! Pero tiene unas amigas muy buenas para animarla Sí, unas viejas que estaban así como Pues así como ella Hasta más buenas se me hace Y con todo tipo de talentos para vivir las mejores vacaciones de sus vidas Ojalá y me consiga un macho ¿Ya vieron? ¡Ay! Es un tiburón con la aleta parada Es como un delfín, ¿no? Es un sireno Esta es Noche de Copas en todas sus tallas Esto es muy flaco ¡Ay, gracias! Luis de Alba y Luis Fernando Peña Noche de Copas, estreno en Sábados Picantes Sábado 29 de Agosto a las 10 pm Por Cine Latino